¿Qué es la situación de tensión en Venezuela? De alguna manera quisiéramos aportar más desde la distancia que nos separa, pero sí hay que reconocer la insistencia de diversos representantes de la política de la oposición venezolana, así como también de los ciudadanos que han sostenido de manera reiterada su presencia en las calles ante lo que es el reclamo que se ha venido extendiendo durante los últimos días y en cualquier rincón que antes incluso era un territorio bolivariano, un territorio que solamente representaba los intereses del sector gobierno. Ahora hemos visto, como lo mencionaba Yatsú, de zonas populares como en el Petare, hemos visto allí como la concentración de las personas ha representado allí lo que es esta revelación por parte de las comunidades que están involucradas en estas manifestaciones en insistir hacia la restitución de un Estado de Derecho y que garantice sobre todo lo que se demanda y es salud, alimentos y tranquilidad sobre todo. Además de ello, Berna, hemos visto como el tema de la remetida a la prensa sigue siendo un blanco importante. El sindicato, voy a permitirme leer parte de la nota, el Sindicato Nacional de Trabajadores denunció este miércoles que vuelven a remeter contra los comunicadores sociales que están en el país, porque muchos de ellos ni siquiera son venezolanos. A través de esta cuenta hemos visto como se ha denunciado que el equipo de TV Venezuela fue golpeado. ¿Con un tubo? Así es, fue golpeado el día de hoy. ¿Adivinen por qué? Por motorizados como los que pusimos hace unos minutos que salen del comando de la Guardia Nacional. Este no es el caso porque este fue en Marquisimeto, pero son motorizados así como los ven que de alguna manera son solapados por el gobierno, son los que salen a golpear y agredir. En este caso, específicamente el equipo de esta cadena TV Venezuela fue agredida. También hay dos periodistas franceses que están detenidos desde hace 24 horas y que no se ha dado ningún tipo... Bajo las órdenes del SEBIN. Así es, de acuerdo. Yo creo que desde esta tribuna nosotros humildemente nos extendemos en solidaridad con el equipo de TV Venezuela. Allí estaba la colega Maritrini Mena en compañía del camarógrafo Dona, a quien personalmente lo conocemos. Es una persona que... los dos, un equipo que ha trabajado frontalmente en cada una de las calles, así como el resto de los colegas también de esta planta televisiva que están comprometidos con mantener el propósito de nuestro oficio, de nuestra profesión y es informar. Allí habían funcionarios de seguridad quienes no impidieron este ataque y también sabemos sobre el reclamo de nuestra colega Maritrini Mena en función de garantizar la seguridad, no solamente de su equipo, sino del resto de las personas, de los periodistas que se encuentran en estos momentos donde está la noticia, donde está la confrontación por parte de la intolerancia que se ha registrado hacia estos reclamos por parte de la ciudadanía, del soberano que está en estos momentos reclamando el derecho para seguir viviendo en democracia. Otro de los puntos que es importante destacar es la manera como están robando esta gente a los equipos de los medios de comunicación y de quienes están en las marchas. Ya hemos visto que existe una especie de decomiso en el cual no le reentregan nuevamente los equipos. El equipo de BPI también le quitaron el equipo de comunicación que tenían con Miami. También hemos visto cómo en las marchas están robando los teléfonos para que no se divulguen las imágenes de lo que allí está ocurriendo. Esta es la situación real y mientras todo esto ocurre, adivine dónde está ahora Nicolás Maduro, sigue de viaje. Esta vez arribó a San Vicente o San Vicen y las Granadas para participar en la reunión de los estados del Caribe Oriental. Él pareciera que vive en una realidad virtual y va, si no le gusta que le lance huevos, se vuelve a ir del país y está paseando por el mundo mientras existe una gran crisis en Venezuela. Quizás en el lugar donde él se encuentra no hay este tipo de armamento que lo atacó en el día de ayer. Es decir, no se desperdician los huevos porque hemos visto cómo las personas tratan de hacer llegar el reclamo ante la gran cantidad de desaciertos de la administración pública, ante la decepción que existe en esas aspiraciones que sembraron en una población y sembradas por años y que hemos visto que ahora no existe ni siquiera la esperanza para las generaciones futuras a corto plazo, donde no existe ya esta posibilidad de que pueda de alguna manera recuperarse una calidad de vida. Y las personas más bien han preferido acudir a las calles para insistir en la protesta, en la manifestación popular, en la concentración de una manera pacífica y que cuando en algún momento la fuerza del orden arremete, es natural que la reacción humana se defienda y es lo que hemos visto en las calles, donde se ha obstaculizado el paso para continuar con el reclamo justificado de nuestros compatriotas venezolanos que se encuentran en nuestra patria. Vamos a hacer pausa y venimos con más. Dedicarlo aquí.